La Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó en París en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial y fue el firme compromiso de todos los países para conseguir un mundo mejor y más justo. El problema es que más de siglo y medio después muchos de sus preceptos incumplen en casi todo el mundo. Vamos a ver cuáles. El artículo segundo dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es solo el artículo segundo y es uno de los que más se incumplen. Ya no hablamos solo de los países integristas en los que la libertad de credo está prohibida, sino que en países del primer mundo todavía se discrimina por color o por el simple hecho de ser mujer. El movimiento Me Too solo es la punta del iceberg de la desigualdad de la mujer. Incluso hoy en día el hecho de hablar otro idioma supone un problema. El segundo punto del artículo continúa diciendo que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia casos de torturas en 141 países en los últimos cinco años. Sí, has oído bien, 141 países. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Pero ¿qué pasa si no tienes dinero para pagar un buen abogado? ¿O qué pasa si juzgan al marido de la infanta Cristina en España? ¿Que la condena acaba siendo pequeña y que en la cárcel tiene un módulo de lujo alejado del resto de presos comunes? Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Seguro que te vienen a la memoria linchamientos públicos por parte de la prensa o las redes sociales en cuanto pensamos que alguien es culpable. Si no, recordemos el caso de la muerte de Rocío Banikoff, cuando todo el mundo acusó el hincho públicamente a Dolores Vázquez, cuando el verdadero culpable había sido Tony King. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Sin embargo, son muchos los países que deniegan la salida a sus ciudadanos, como Corea del Sur. En Cuba hace tan solo poco más de dos años que se permitió a sus ciudadanos viajar al extranjero sin solicitar el restrictivo permiso de salida. En Colombia, según denuncia al centro Europa Tercer Mundo, es frecuente el desplazamiento forzado. Entre 1985 y el año 2000, casi el 5% de la población se vio forzada a moverse de una parte del territorio a otra sin poder elegir. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este es uno de los artículos que más se violan en el primer mundo. En Europa hay una auténtica crisis migratoria y son muchos los territorios que se niegan a alojar a refugiados en sus países. En España, por ejemplo, se rechazan dos de cada tres peticiones de asilo. El punto número 2 del artículo 23 dice que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Según los datos, en México la diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 14%, en Argentina y España de un 30% y en el mundo de un 23%, según la ONU. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Curiosamente, en Estados Unidos las vacaciones se consideran un beneficio y no un derecho. Y aunque algunas empresas ofertan días libres, es frecuente que los empleados no se los tomen por miedo a perder su trabajo cuando vuelvan. Hasta un cuarto de los trabajadores del sector privado no tienen ningún día de vacaciones, según un estudio de Centro para la Investigación Económica y Política de los Estados Unidos. Y hasta aquí nuestro repaso de los artículos que se violan más frecuentemente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque no son los únicos. Pero no todos son malas noticias, porque son muchos los artículos que están ampliamente extendidos. Y aunque es cierto que se ha hecho mucho trabajo desde que se hizo la Declaración en 1948, también lo es que queda mucho trabajo por delante. Y es papel de todos que exijamos a nuestros gobiernos que la cumplan por nuestro bien y por el bien de todos.